Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en la segunda y última parte del especial 800 y 900 suscriptores, especial preguntas y respuestas Que bueno, esta es la segunda parte que sería el especial 900 suscriptores Porque también llegamos a los 900 suscriptores hace nada Y pues quise hacerlo en dos partes, 800 y 900, que la primera es la de los 800 Y la segunda que es 900, que esta es la última Así que vamos con las últimas preguntas que nos faltan Y las primeras preguntas vienen de nuestro amigo Luis Que nos da la pregunta de cómo eres en persona O sea, eres igual que en tus videos o diferente Creo que soy igual, a lo mejor un poquito diferente Pero creo que soy igual, o sea, si tú me saludas y todo Obviamente te voy a saludar, te voy a hacer plática y todo eso Y creo que en mis videos siento que platico mucho Pero, ¿sabes? Está bien A lo mejor en persona también lo hago, pero no mucho Lo suyo tratando de hacer un poquito más Empecé a socializar un poquito más Pero creo que, según yo, según yo, soy completamente igual Solo que tengo que agarrar un poquito más de confianza Siempre pasa eso en todas las personas, creo Entonces, a ver ¿Con qué youtubers grandes te gustaría grabar algún día? ¿Con qué youtubers grandes me gustaría grabar? Es que, cuánto pensar Cuando los youtubers grandes se quieran retirar o algo Pues yo ya no voy a poder grabar con ellos Pero, no lo sé Me gustaría grabar con muchos Por ejemplo, yo dije de Natalan, Roblox Que estaría padre algún día Este... Me gustaría grabar con Ibai También me da mucha risa Y luego veo sus videos y me da mucha risa Siento que yo me reiría de su risa Y él se reiría de la mía Pero, no sé Depende de qué nos pase De qué nos depara el futuro Pues prefiero que el futuro me sorprenda Entonces, ¿te gustaría actuar o salir en una película? Si me gustaría salir en una película Este... Si de Natalan no fuera de videojuegos ¿De qué sería? Si no fuera de videojuegos ¿De qué sería? Yo creo que de Marvel Información de Marvel Los videos de Marvel Teorías de Marvel A lo mejor narrando cómics Pero yo creo que hubiera sido de Marvel De superhéroes de Marvel Pues... Este... Porque me gusta mucho también Además de los videojuegos Y bueno Pasemos a las siguientes preguntas La segunda pregunta viene de nuestro amigo Ya sed oficial Quédenos preguntar ¿Tomarás algún día tu serie de spots? En Apex Legends Y en caso de que no Me darías permiso de retomar tu idea Y felicidades por lo que me siento de rojo Muchas gracias Te mando un saludo Un fuerte abrazo Hasta mi serie de rojo Eh... Mi serie de spots Ya se me había olvidado Mi serie de spots de Apex Pero sí bro Eh... Retoma la idea Sigue con ella si tú quieres Creo que sí le puedes sacar Un poquito más de provecho que yo Eh... A mí no es que no quiera subirla Dejarla subir Pero ya se me había olvidado Y además de ver que tengo otras cosas que hacer Y... Pero sí Eh... Retoma la Tienes mi permiso Y todo Entonces Pasamos a la tercera pregunta Ok La tercera pregunta viene de nuestro amigo El Jorge Es que nos pregunta ¿Estudias algo o trabajas? Apenas voy a entrar a la universidad Y si trabajo con un familiar Y si estudias Que estudias Pues apenas voy a Eh... Universidad Entonces ya después les diré Porque me decidí Y si trabajas ¿En qué trabajas? Trabajo con un familiar Aquí en la ciudad Pero pues ya les dije Que yo no les voy a decir Mi ciudad de momento No es nada peligroso Ni nada Es algo normal Sencillo Unas horitas y ya Eh... ¿Te gustaría tener otro juego al canal? Mmm... Creo que no De momento no Eh... Creo que con los tres contenidos Que tenemos Que es La Royale Apex y Minecraft Creo que de momento Estamos bien con esos Y con esos me voy a quedar Por un tiempito ¿Y qué tipo de películas te gustan? Me imagino que el género El género De películas que me gustan Es acción Aventuras ciencia ficción Eh... Romance no tanto Si te las acepto Pero no es así como que ¡Wow! Me la voy a pasar todo el rato Viéndola Eh... De miedo Tampoco tanto Soy muy miedoso Creo que es una de las únicas Sí Creo que son las únicas Nada más Entonces Pasemos a las siguientes Que ya faltan poquitas preguntas La siguiente pregunta Bien de nuestro amigo Lebrot Que nos pregunta ¿A qué lugares te gustaría viajar? Me gustaría viajar a Maldivas Me gustan muchos lugares Con playa Eh... Me gusta demasiado la playa Es mi lugar feliz De verdad Desde niño Y... A ver Aparte de Maldivas ¿A dónde me gustaría viajar? A Tokio Me gustaría viajar también a Tokio Me gustaría conocerlo Y me gustaría comerme un ramen Muy bueno Que dicen que están muy buenos Me gustaría probarlo Este... También me gustaría viajar a playa Es que me gustaría viajar a playas O sea En otros lugares Me gustaría conocer las playas De otros lugares No solo en mi ciudad Porque mi ciudad tiene playa Pero... Me gustaría viajar mucho A otras ciudades Que tengan playas Así que Pasemos a las siguientes preguntas La siguiente pregunta Viene de nuestro amigo ÁngelXX Que nos pregunta ¿En qué celular juegas, bro? Eh... Yo juego en el 6S Que es mi celular iPhone 6S No me gustan los teléfonos grandes Aunque sé que si lo quiero cambiar Y voy a tener que cambiarlo Por uno grande No me gusta tener teléfonos Tan grandes en el bolsillo Que sobresalgan O pues... Sí van a caber Pero me van a molestar un poco Entonces... En el 6S juego Apenas tengo unos juegos Porque puse el espacio Y todo eso Me jode un poquito También que tendré que comprar Más memoria Pero no quiero gastar la memoria Luis nos pregunta ¿Tienes Twitter O alguna otra red social? Sí, bro Debería estar apareciendo En pantalla Las únicas redes sociales Que utilizo Que sería... No Que sería Facebook Que sería Twitter YouTube Y TikTok Este... Twitch lo dejé utilizar Porque pues En mis transmisiones Se me cortaban por internet Tengo muy mal internet Y por eso lo dejé Como de promocionar Por así decirlo Entonces Vamos a ver si el portal Free Fire Nos pregunta ¿Qué esperas en el futuro Con tu canal? Espero que mi canal Crezca bastante en el futuro Espero tener una buena comunidad Que no sea tóxica O al menos no tan tóxica Porque pues En todas las comunidades Siempre hay un poquito De toxicidad Aunque sea un poquito Me gustaría que se llevaran bien todos Que sea una buena comunidad Tranquila Relajada Que respete Las decisiones que tome También en el futuro Y pues eso ¿Verdad? Me gustaría crecer bastante En el futuro Free Fire Nos vuelve a preguntar Y nos hace la pregunta ¿Dónde editas? Edito en CapCut De hecho Ahorita estuve grabando esto En CapCut Este... Le voy a tomar foto Para que veas Ahí está Ahí se ve que estoy grabando La voz Este... Pero edita en CapCut Y sirve bastante mucho La app Este... De verdad recomiendo La recomiendo bastante Por si quieren Empezar a subir Contenido en YouTube En... TikTok Para cualquier Radio social Sirve mucho CapCut Para editar videos Y todo eso De verdad te ayuda bastante Eh... No tienes que ser experto Ni nada Tú... Yo aprendí solito Y pues... Viene bien Viene bien La última pregunta Es de nuestro amigo Agustín123 Y nos pregunta ¿Tienes TikTok? Saludos Sí, bro Tengo TikTok Debe estar apareciendo En pantalla Ya lo había dicho En las redes sociales Pero lo vuelvo a decir No pasa nada Eh... Tengo TikTok Ahí también subo Contenido que subo Aquí en YouTube Los shorts Por ejemplo Eh... Allá lo subo en TikTok Entonces esta Es la última pregunta De la especial 800 y 900 suscriptores Parte 2 Que es la final Y bueno Muchísimas gracias A todas las personas Que siguen apoyando el canal Estos últimos días Se ha visto bastante Llegamos a un video A 10 mil visitas Que se ve de la bruja Exacto de la bruja Y muchísimas gracias De verdad a todos Estoy muy contento Estoy muy feliz Y de verdad Me gusta estar ocupado Creando contenido Por ustedes Me gusta ser una persona Ocupada Pero Eh... De verdad Espero que Seguir muchísimo tiempo más Creando Y subiendo Para ustedes Porque sé que también Les gusta Tanto como a mí Y bueno Para no ponernos más Antimentarles Muchísimas gracias Los quiero a todos Les mando un fuerte Abrazo También un saludo Muy... Pues un saludo ¿Verdad? A todos Un saludo Y un fuerte abrazo Tenía que haberlo Dicho así Pero Muchísimas gracias De verdad ¡Suscríbete al canal!